Santiago de Cali fue la sede de la Cuarta Asamblea Nacional de Personeros que se realizó los días 12 y 13 de julio y que tuvo como tema principal el análisis de la ley de víctimas. La personería de Cali y la Pontificia Universidad Javeriana recibieron a mil personeros de todos los rincones del país. En la mesa de instalación estuvieron el rector de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, padre Jorge Humberto Peláez Piedraíta, Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Todd Hogland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Alma Viviana Pérez, representante del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Volmar Pérez Ortiz, defensor nacional del pueblo, el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco, Ricardo Saboga Lugrego, director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Miguel Sanpérez Trous, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Carlos Fernando Galán Pachón, secretario Transparencia Presidencia de la República, Álvaro Campo, el entonces presidente de FENALPER y personero de Valle de Upar, quienes en su saludo resaltaron la importancia de los personeros dentro de la implementación de la Ley de Víctimas. Tengo que agradecer a la Federación y también al personero de Cali para esta invitación. Estoy agradecido por estar en esta mesa con tantos altos funcionarios de Estado, pero más estoy agradecido por estar aquí con ustedes, los personeros de Colombia. Muchos de ustedes tienen un compromiso muy grande en la zona de derechos humanos. Muchos de ustedes tienen contacto con nuestra oficina. A veces estamos trabajando juntos, a veces estamos haciendo misiones, a veces estamos cambiando información y análisis. Estoy impresionado por ustedes que tienen un mandato tan, tan grande y está confrontando un peligro real en la zona de su trabajo. También está confrontando varias situaciones complejas y con muy pocos recursos. En realidad, ustedes son una de las más importantes instituciones de Estado en la zona de creación de una cultura de derechos humanos.